En Jordania, miles de personas exigieron la dimisión del primer ministro, Maru Bakit, por su supuesto fracaso al adoptar reformas democráticas y medidas contra la corrupción. Más de 2.000 activistas recorrieron las principales calles en Damanda a nuevas reformas políticas que acaben con esa corrupción. Los manifestantes piden además la disolución del parlamento. Otras ciudades jordanas realizaron movilizaciones en apoyo al ex primer ministro de ese país, quien exigió el apoyo a las reformas.